Ahora voy llegando con mamita, vamos a ir a comer acá, al Cheesecake Factory, y cruzamos, vamos a ir a comer, bueno, hoy día fui a comprar ropa porque no tengo bolerón, me cagué de frío, y lo que pasa es que ahora vinimos a comer algo porque estuvimos haciendo las compras y todo eso, estuve cotizando la Play 4, así que creo que lo voy a comprar en línea porque obviamente me evito el taxi y lo paso a buscar a la tienda, así que vamos a ver qué onda, qué hacemos acá, qué comemos, y después me voy a ir a la casa de mi amiga, a la casa de la amiga y mi mamá a quedarme, y eso, o sea, hoy día no hicimos mucho, nos visitamos mucho, así que no creo que grabé mucho el día de hoy, así que lo más probable es que voy a juntarlo con los demás clubes. Wow, 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 hi guys, it's a new day, I'm going to San Francisco right now, and I'm here in the Morgan Hill Station, I'm going to San Francisco. Jajajajajajajajajajajajaja, ya estoy solo, tendría que venir el tren de allá, no pasa ni una wea, no sé cuánto se demora, así que voy a hacer la hora, son las, a ver, déjame ver, deben ser cerca de las doce del día, si no me equivoco, hoy me voy a poner polerón, o sea, me voy a poner gorro, me llega mucho sol y ahora voy camino a, como decía, San Francisco y no sé qué tengo que hacer, no sé, no entiendo voy a ir behind yellow line, debe ser que tengo que esperar y llegaría como en una hora, 40 minutos a San Francisco porque estoy en el otro extremo, y esto se divide por zona entonces, por ejemplo, les voy a explicar un poco cómo se toma un tren acá aquí en California, es conocido como Cal Train como California Train y esta estación, bueno, tú en las estaciones aquí directamente te pregunta si tú, si tú quieres comprar el ticket por una sola ida el pase, el pase diario que esto tendría que salir tendría que salir te sale 27 dólares no sé cuántos iban cambiando los precios o sea, 30 dólares te sale un pase diario y puedes viajar todo el día por ejemplo, esto sirve para gente que trabaja en lugares distintos y cosas así te sale 30 dólares el pase diario y esto serían calculemos que el dólar está a 700 pesos en Chile 7 por 3.21 te sale 21.000 pesos el pase diario que aquí pagar 30 dólares por eso es barato, es económico bueno, yo en este caso compré el ticket que es solamente de ida y este tiene un costo de, me voy a poner para acá para verme más blanco ahí sí, y para que la pelada me brille bueno, y yo compré el pase diario y este me salió 15 dólares oh, voy a cancelar, apreté ya yo compré el pase de una sola vía que ese me salió 15 dólares me salió 7.000, me salió como 10.000 pesos sigo insistiendo, aquí pagar ese monto económico puede sonar un poquito caro pero es normal pagar un monto así por un viaje tan largo además, como le había dicho en el vlog anterior del año pasado que aquí la gente está acostumbrada a viajar tramos súper largos demasiado largos para su trabajo todo aquí es en auto porque tú vas en auto, llega a un centro y después te vas a otro centro y todos están conectados como con carreteras entonces, bueno, a donde estoy parado está súper vacío voy a tratar de alejarme lo que más pueda y está súper vacío bueno, se podrán haber dado cuenta que soy promotor de Vans, Vans, Vans y todas las weas me encanta la tienda regular y más encima, más económica que la cresta bueno, aquí hay un parking tenemos el parking, 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 parking así que, eso voy a tratar de unir el clip que había grabado ayer porque ayer lo único que hicimos es descansar, 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 descansar así que grabé un poquito que solía comer con mi mamá bueno, en la noche llegué a la casa de unos amigos de mi mamá así que, bien voy a tratar después de grabar algún clipcito con ella y vamos a hacer gear, este tour for services for the United States TKM, cabrón llevo mucho comprando el ticket para el tren y caché que le acabo de preguntar a un local que está justo justo acá atrásito ese que está ahí el tipo me dice que el tren ya es muy tarde porque solamente pasa en la mañana claro, después les voy a enviar la foto de que el tren pasa solamente hasta las 7 de la mañana claro, y el guán compró el pase lo bueno, lo bueno es que el pase me dura todo el día hasta el 19 de diciembre y estamos a... creo que estamos a 19 de diciembre bueno, ya bueno, la verdad es que... me dijo, weán, estoy súper tarde, mejor toma el bus que te deja San Francisco me pasé por acá, acabo de llegar a Santa Clara y... no sé dónde estoy estoy súper perdido de hecho así que yo creo que... creo que me bajé a una estación antes así que voy a seguir avanzando para ver dónde tengo que ir o hacia dónde me tengo que dirigir para ver y tomar el tren hacia San Francisco así que estoy un poquito perdido todo, me he ubicado, descargué el mapa y ahora voy camino a la estación de tren en San José bueno, creo que de San José a San Francisco debe ser como media hora pero ya lo estoy listo, descargué los mapas en versión offline así que para poder manejarme acá y necesito una tarjeta de prepago bueno, les contaré... les contaré que se me cae el celular les contaré que los móviles de WOM los móviles de WOM están liberados para todo el mundo así que para los que quieran cambiarse a WOM aprovechar de contratar un plan con nosotros ¡Cachín! y... voy... estoy como a dos cuadras chucha estoy como a dos, tres cuadras de la estación de... de trenes por la chucha tengo frío me cuelgan los mocos y tengo la nariz roja ¡oh! ¡hoy chucha! ahora que me encuentran en un granito así que estoy re mal y voy a tratar de... no, no estoy mal en realidad pero voy a tratar de... de llegar bien a mi destino dos homeless están peleando atrás mío así que... eso podés escucharle grito ya estamos a todo esto en... ¿qué dice acá? San Pedro Square cruzo nomás, cruzo cruzo nomás, cruzo está en rojo pero cruzo nomás ya ya, que hace de lo frío pico hasta la tula chica ya... patitos los patitos los patitos los patitos los patitos patitos billete tres voy a la hora y voy en dirección a... a Mount Rio que son como 3 o 4 estaciones más allá si no me equivoco creo hoy tengo el dedo chocco y... a juntarme con la vieja o la viejuja la viejuja la viejuja y... ¿qué más? vamos a ir a comer me dijo que... que vamos a ir a comer comida japonesa así que esperad que todo vaya bien y... ehm... estuvo entretenido de hecho bastante entretenido que me haya perdido porque así conozco más y... creo que me maneje bastante bien bueno y lo otro Google Maps aquí puta funciona la zona la zona la zona y lo que menos vi cuando el tren pasaba o no por la estación ehm... el lugar es hermoso hermano eh muy 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 hermoso oye... y quiero dejar claro en algo que en realidad la zona chica no es por el frío ehm... siempre ha sido así y... ehm... lo otro... me cago la risa porque estaba viendo los clips anteriores y claro por el muy buen enseñándole a tomar tren buen y lo que menos vi cuando el tren pasaba o no por la estación por eso... pensé... ehm... por eso mismo pensé en tomar ehm... uh... pensé en tomar tren ¿cachai? y... perdón pensé en tomar bus porque el tren no pasaba esa hora en la mañana creo que lo había dicho anteriormente no pasaba en la mañana entonces... ahora... tomé un bus para acercarme lo que más pueda supuestamente iba a ir a San Francisco tomé un bus y el bus no... no pasó... ehm... no avanzó mucho en realidad muchas vueltas avanzó mucho así que... cuando me contacté con mi vieja me decía puta... yo salgo a las 3 y son como las 2 ya si te vais... tomáis un pique a San Francisco cagaste porque es muy tarde ya para la hora que nos íbamos a juntar así que... paré un poco antes mucha estación antes y nos vamos a juntar aquí en Mountain View puta... me encanta me encanta Mountain View es... es la zorra voy a tratar de hacer un videíto mientras fui caminando y vamos a ir... vamos a ir viendo la... la avenida principal y... y... ahí está mi local ramen... ramen... y... 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 ahí está ramen... ese... ramen... no... ese... ramen y sakaya oh... me encanta... y el buchido... el que está al lado nos venden muchas... muchas cosas japonesas oh... igual... estoy más contento que la puta me encanta... me encanta... me encanta este lugar... ya... voy a empezar a grabar un video para que se den cuenta lo que voy viendo bueno... eh... con mi voz en off vamos a empezar a hacer comentarios de donde estoy pasando por la chucha es lo bueno porque aquí puedo tirar chuchada hablo la hueá que sea oye... bastante buena la cámara anti... anti-movimiento buena so... bueno... para allá hay un local... bueno... para allá hay un local chino que... me gusta harto el agave... malo... malo gustarán el eureka... el eureka... eh... no lo he cachado pero... voy a... a ver... a ver... vamos a cachar que... que es lo que voy viendo que es lindo acá... puta que es lindo acá... el mismo bus que acaba de pasar ese... son uno de los buses que... que tomé yo... para tratar de acercarme... para hacerla del vivo nomás... para... avanzar nomás... así que... voy a... creo que no... ¿sí? ¿no? no... todavía no... mmm... ahora sí... puta madre... me encanta... me encanta Mountain View... bueno... a donde estamos pasando... ahora es como una... la avenida principal... donde hay... hartas cosas para comer... el... Red Rock... Red Rock... Drunken Lobster... el calamar curado... ¿saben qué? necesito unos lentes de sol... urgente... urgentemente... esto es como... ¿cómo lo puedo decir? es como... esta zona es como... un Bellavista... pero... eh... obviamente... un poquito más ordenado... y no tan... dichacachero... por decirlo así... y... eh... eh... ¿qué es lo que podría decir? eh... tienen abierto... como hasta las 8 o 9... algunos de los locales... comúnmente los bars... y cosas así... tienen abierto hasta las 12... que eso es como... el boom del carrete... es como para nosotros... hasta las 6 o 7 de la mañana... a las 12 o 1 de la mañana... aquí... sí... son bien foams para carretear... pero... buenos para tomar... hoy no he visto ninguna chiquilla linda... por aquí... a mí que me gusta ver las chiquillas lindas... y a yo... las pequeñas... yo... eh... ¿qué tenemos acá? ¿está? 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 es Raja... una boutique para las cabras... voy a tratar de... voy a tratar de... a ver si puedo... mostrar... la salsoteca... eh... voy a tratar de mostrar la salsoteca... donde... le gusta ir a mi vieja... por esta calle... ¿o no? no me acuerdo... yes... por esta... weán... me acuerdo como si hubiera venido ayer... eh... entonces... estoy tratando... de... oye... me entraba unas ganas de hacer pipí... pero no arme con el frío... weán... ah... voy a botar la lata... que me había tomado una lata de... Monster... bye... y... Albertos... Albertos está acá... ¿no? Albertos... yo estoy seguro que va acá... yo estoy seguro que va acá... ¿no? ¿o sí? ¿no? estoy perdido... Albertos... 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 bueno... este... este es Albertos... TARARARARAN... ah... si me acuerdo... super bien... aquí íbamos a venir... con mi mamá... a carretear... pero... eh... para allá no irnos... ya voy a volver la avenida principal... aquí íbamos a venir a carretear... pero por el inconveniente que pasó... y todo eso... me fue... re mal... no vinimos para acá... así que... vamos a tratar de venir dentro de los próximos días... eh... ¿qué más? ¿qué más? necesito... lentes... de sol... vamos a cruzar aquí... mi mamá... y... oye... llevo grabando 5 minutos... no quiero hacer muy largos los videos... para que no se aburran... si es que llegas hasta este momento... escuchando el video... claro... ay ay ay... eh... puta que estoy emocionado... yo creo que de los lugares que visité el año pasado... este fue el mejor... me lo acuerdo... me acuerdo terrible bien... ahora no sé dónde voy a pillar internet también... necesito saber... cómo no me voy a juntar con mi mamita... mamita... ayúdame mamita... tu guaui... tu guaui... por favor... ya... libros... ah... no sé... no sé... hay locales... hay locales nuevos parece... hay locales nuevos... hay locales nuevos... libros... hay locales nuevos... hay locales nuevos... hay locales nuevos... hay locales nuevos que no se han escuchado... hay locales nuevos... estoy al frente uy, que buena la cámara rumble fish bueno y hasta por ahí no va a llegar el tour porque la calle dura como 3 o 4 cuadras de puta jarana hueveos, restaurantes y este local de té arte wow, mira lo que estaba viendo voy a pasar con mirar como para los lados, como que estoy jugando a algo, pero les voy a contar que recién se me acaba de acercar un hindú un puta, no sé cómo decirlo, alguien de India y me acaba de pedir un cigarro y que se lo cambiaba por un sneakers porque me vio fumando bueno, para mi buena noticia acabo de bueno, la posibilidad y la cueda de que puede conseguir weed aquí en Estados Unidos yey estoy muy feliz por eso así que este tipo va avanzando para allá va caminando porque me había pedido un cigarro y le digo, no, ¿sabes qué? no fumo un cigarro, estoy fumando no fumo un cigarro y me dice yo creo que te había visto fumando algo no, no, estaba fumando wind, claro oh, sorry ¿sabes qué? no necesito eso, me dice entonces se va y le dice me empieza a tratar de sacar conversa bueno, comúnmente esto me había pasado el año pasado los tipos te empiezan a sacar conversa que puta, se empiezan a hacer como los latosos para que puedan comer o puedan hacer alguna cosa que de tanta conversación terminé invitándolos a comer ¿cachai? o hueá así o sacarte algún tipo de información pues, ¿cachai? pasa mucho aquí en Estados Unidos entonces llego y le estoy diciendo que él me había dicho que estaba esperando un amigo y yo también le dije que espero a mi mamá en realidad porque vamos a ir a comer y todo el cuento me dice ah, ok pum y se da media vuelta y se va pero fue súper cuática la reacción hueá super cuática la situación hueá bueno ya me voy y el tipo sigue caminando alrededor de la plaza y viendo qué es lo que pasa bueno no sé la gente es bastante rara aquí en Estados Unidos oh mi ojo es tan no, es tan rojo ¿ah? ¿ah? esto es como para hacer como collar y cosas así si ¿o no? debe haber hay que buscar mira vidrio vidrio checo checo no, estoy mal no sé si es checo eso y tienen todo uy, qué bonito no, es que viene cosas mira y aquí podría ser mira glass glass each one Mickey es para que es que es como para que termine haciendo eso aquí vine con todo el es súper súper mira ahí están los cositos para hacer una oh reading glasses sí 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 sí